Amor inexplícate, tu vida diste en la luz Tú y yo soy por siempre En tu misericordia me diste vida diste amor Tu gran amor es tiempo de decidir por ti Te seguiré, mi alabanza te daré, Jesús Por ti, por ti, no creo todo, solo aquí Mi alabanza te daré, Jesús Por ti, por ti, es por tu miedo Te daré todo lo que soy Todavía alabanza te daré Amor inexplícate, tu vida diste en la luz Tú y yo soy por siempre En tu misericordia me diste vida diste amor Tu gran amor es tiempo de decidir por ti Te seguiré, mi alabanza te daré, Jesús Por ti, por ti, lo tengo todo Solo aquí, mi alabanza te daré Todavía alabanza te daré, Jesús Por ti, por ti, lo tengo todo Solo aquí, mi alabanza te daré Tu gran amor es tiempo de decidir por ti Tu gran amor es tiempo de decidir por ti Te seguiré, mi alabanza te daré Te seguiré, mi alabanza te daré Es tiempo de decidir por ti Es tiempo de decidir por ti Es tiempo de decidir por ti Te seguiré, mi alabanza te daré Por ti, mi alabanza te daré Por ti, por ti, lo tengo todo Solo aquí, mi alabanza te daré Con toda mi alabanza te daré Por ti, por ti, es porque en ti Te daré con todo lo que soy Con toda mi alabanza te daré Con todo lo que soy Con toda mi alabanza te daré Con todo lo que soy Con toda mi alabanza te daré